Yo pienso que la música norteña, los grupos nuevos, las han cambiado bastante, han cambiado mucho, mucho que la música, porque la han transformado. Los mexicanos de Tanguma, fue un músico muy reconocido, que por gracia yo no lo conocí. De hecho el primer acordeón que se escuchó fue en 1930 aproximadamente. Todavía existe la terquedad y ojalá y nunca se pierda esa calidad de música. Y nos fuimos para la ciudad y no había en qué trabajar, no sé ni leer ni inscribir, pero sí sé cantar.